Eddy Bravo, excéntrica persona exitosa a estudiar, competidor, entrenador, cantante, empresario, activista pro marihuana y conspiranoico. De hecho, su equipo y franquicia de BJJ no se llama TemPlanet porque sí. Tengo entendido que lo iba a llamar Nibiru, pero le aconsejaron que no, y así quedó. Para los más jóvenes, Eddy es quien le ha dado el cinturón negro de BJJ a Joe Rogan y a Tony Ferguson, entre otros. Ok, resulta que en el 2003… En fin, que en el 2014 se consiguió una revancha en el Metamorris 3 en una competición Only Summision, que se convertiría en el mejor combate de BJJ de la historia. Ok, igual estoy exagerando un poco con el título, pero es un combate imperionante. Es un combate impresionante. Vamos a verlo. Ok, ahí nos vamos. Eddy se tira rápidamente a MediaGuardia, aunque esto no es MediaGuardia. Tiene la rodilla mal encajada. Esto lo llama Cuarto de Guardia, creo recordar. Los dos están trabajando en mejorar la posición. Diréis ¿Por qué no pasa la Guardia Gracie? Pues por esta mano que tenemos aquí. El trabajo de Bravo en este momento con ese brazo está impidiendo que Reuler consiga pasar. Reuler va mejorando la posición con ese brazo, empujando. No lo consigue bien, así que utiliza la cabeza. Pero Bravo está haciendo un trabajo muy bueno y esa es, de hecho, su especialidad, trabajar desde ahí. Ahora consigue el underhook, un control cuello brazo. Aplica mucha presión para intentar pasar. Pero Eddy sigue defendiendo con esa mano que veis por ahí. Esa mano está impidiendo que Gracie pase. En este momento, Bravo cierra el Lockdown. Yo lo conozco como 4 inverso y mejora todavía más ahí al underhook izquierdo. Es una posición muy buena para trabajar desde abajo. Y ahí nos vamos. Ahí nos vamos a una silla eléctrica. Esta técnica no funciona con todo el mundo. Depende de la elasticidad y de tenerla muy bien cerrada. No consigue tirarla, así que se va al raspado. Reuler intenta girar y no sé si es un raspado o no, pero nuevamente Bravo lo lo vuelve a raspar o vuelve a posicionarse bien. En este momento, veis las manos de Reuler. ¿Veis lo que hace? Como, vale, ok. Ahí consigue el pase, Bravo. Pues en ese momento, al parecer, Bravo le estaba diciendo cosas como, relájate, aquí no puedes hacer nada, tranquilo. Ahí estamos en cruzada. Y aquí Reuler intenta escapar, poniéndose a 4 puntos y Bravo aprovecha y ahí tiene un neck crank. Es impresionante, ¿no? Sabéis cómo me emociona este combate. Consigue defender el neck crank y al parecer aquí Bravo estaba intentando un twister, pero Reuler defiende bien, intenta ir a la espalda y escapa, Reuler escapa. Rápidamente vuelve a agarrar la media guardia, 4 inverso y estamos otra vez como hace un rato. Y fijaos por qué aquí nos vamos de nuevo a la silla eléctrica. Como no consigue el 4 inverso, lo que hace es pasar la pierna de un lado al otro y aquí tiene un raspado muy bueno. Y fijaos qué posición, aquí va a intentar buscar un vaporizador, pero no lo tiene bien, el Reuler intenta voltear, no lo consigue, fijaos qué posición tan extraña y ventajosa para Eddie. En este momento paran y fijaos en Eddie. Le dicen, mira cómo estábamos, eh, mira cómo estábamos. Ok, se van al medio y supuestamente, supuestamente no, tienen que empezar igual que como los pararon allí en la esquina. Y Reuler no quiere. Primero quiere ir encima, le están diciendo, no, no, tú estabas debajo. Ok, venga, yo debajo, vale. Y ahora Eddie quiere poner la posición. Pero Reuler está diciendo, no, no, así no era, no, no, así no. Eh, desenfada. Normal porque es una posición muy ventajosa para el que está encima y sobre todo con el sistema de Eddie. Ahí hay apertura para varias sumisiones. La repetición y después de la repetición, pues Reuler ya no protesta más. Y ahí estamos. Y fijaos qué posición. Eddie mejora todavía más la posición con un underhook. Doble underhook. Y atentos ahora, atentos ahora. Recordáis que antes intentó el vaporizador desde esa posición. Pues ahí va. Esta vez sí que lo cierra. Y tiene el vaporizador cerrado y wow, eso ahí os aseguro que duele muchísimo. Reuler está diciendo, no, no, no tienes nada. No tienes nada. Wow, sí que lo tiene. Sí que lo tiene. Uff. Reuler dice, no, no, estoy bien, no hay nada. Wow. Al parecer, aquí, Eddie Bravo dice que escuchó la pierna de Reuler crujir varias veces. Y también dice Eddie que en este momento, aquí cuando Reuler está agarrando el pantalón, es lo que le está salvando. de la sumisión. Pero os aseguro que, es que fijaos cómo tiene la rodilla. ¿Cuánta gente en el mundo puede aguantar eso? ¿Cuánta gente? Cerró el vaporizador a los casi cuatro minutos de round. Diez segundos y esos fueron, estoy seguro que cuatro minutos de sufrimiento intenso para Reuler. Pero segurísimo. Y acaba. Después de este combate, pasaron cosas curiosas. Eddie y Royce Gracie, el del UFC 1, casi se pelean en el pasillo. Tenemos un curioso mensaje de Metamorris un poco tirando como ganadora a Gracie. Y tenemos directamente a los chicos de Gracie Breakdown diciendo que el ganador fue Gracie. A ver, el combate fue un empate porque las reglas eran solo su misión. Nadie sometió y quedó como empate. Bien, ok. Esas son las reglas, nadie sometió y así quedó. Empate, perfecto. Ahora, lo que no creo que nadie pueda hacer es ver esto y decir, yo creo que Royler ha sido el claro ganador de este combate, siendo sincero al menos. O eso es lo que yo pienso. Y si has llegado hasta este punto, pues suscríbete por aquí que es gratis, tienes más vídeos por aquí, gratis también. Hasta el próximo. Chau.